El Valencia Básquet ha anunciado hoy que renuncia a las subvenciones que recibía de algunas instituciones públicas para que ese dinero se destine a fines sociales. Por ello, hemos decidido dejar de percibir las cantidades económicas que recibíamos de algunas instituciones públicas para que dichos recursos se destinen a las labores sociales que las administraciones decidan. El Club Valenciano ha hecho este anuncio en la gala de presentación de los nuevos equipajes para esta temporada. Durante el acto se ha rendido homenaje a aquellos deportistas e instituciones que han apoyado y ayudado a difundir el lema de la cultura del esfuerzo. Un lema que el Valencia Básquet adoptó la temporada pasada y que mantendrá en este año. Como novedad este año, las camisetas incluyen una etiqueta con el código QR que enviará de forma inmediata a los móviles de los aficionados un mensaje de vídeo del jugador del que hayan comprado la camiseta. Y vamos a ver su camiseta, si nos hace un... Coge la etiqueta y vamos a ver si con el Bluetooth entra el vídeo. Lo primero es agradecerte el gesto de comprar mi camiseta. Te prometo esforzarme y dejarme la piel en cada partido. Pero también te pido que vengas aquí a esforzarte el máximo y animarnos. Gracias por confiar en mí y en el Valencia Básquet. El Club Valenciano ha agradecido el respaldo de sus mecenas, el empresario Juan Roch y su esposa Hortensia Herrero.